Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Armando Tauro. Gracias por estar con nosotros en Tu18JacksTV con Cara a Cara. Hoy vamos a hablar de un tema que nos va a hacer o nos va a afectar a todos, que es el crecimiento en el uso de los robots y cómo los robots van a ocupar cada vez más de nuestros empleos. Según un estudio de la Universidad de Oxford, el 47% de los empleos en los Estados Unidos están en áreas de la economía, que serán desempeñados por robots en los próximos 10 y 15 años. O sea, no en 50 o 100 años, en 10 o 15 años, que no es nada, es muy corto el tiempo. No estamos hablando de trabajos manuales en fábrica, eso ya viene pasando hace varias décadas en la industria automotriz y varias otras industrias. Estamos hablando de trabajo de todo tipo, incluso de los profesionales. Miren ustedes, en Japón ya hay robots como guías de museos, vendedores de grandes tiendas, recepcionistas de hoteles. Y ahora, con el avance de la inteligencia artificial, ya cada vez hay más robots radiólogos. Quiere decir, médicos radiólogos que leen los rayos X, robots abogados que redactan contratos y robots periodistas que escriben artículos y presentan noticias. Vamos a compartir un video sobre un robot japonés de high-tech, que esta no es la fábrica del mañana en el mejor de los mundos imaginables. No, no, es una fábrica actual en Japón, cerca de Tokio. Aquí se fabrican cajeros automáticos y algunos trabajadores son robots humanoides. En la industria se emplean robots desde hace tiempo, pero en esta fábrica no se conformaron con un brazo robotizado, sino que utilizan este tipo de robot de aspecto humano. A medida que la robótica avanza, cada vez se elaboran robots más complejos con funciones más diversas. Por ejemplo, algunos se diseñan para llevar provisiones a soldados, pero la finalidad de todo robot humanoide es imitar con la mayor precisión posible todo aquello que los seres humanos podemos hacer. Para lograrlo, los investigadores japoneses trataron de dotar a este tipo de robots de las piezas articulatorias necesarias para que puedan emular el movimiento humano. Kengoro es el robot más avanzado y es capaz de hacer flexiones abdominales, flexiones de espalda, entre otras cosas. Sus creadores también han conseguido que el robot, en cuestión mediante una imitación del sistema muscular, sude. No obstante, las máquinas humanas poseen algunas aberturas para que el vapor pueda salir de la estructura metálica sin que ésta se afecte por el sobrecalentamiento. El objetivo que tienen en mente los científicos es continuar perfeccionando los robots humanoides para obtener el resultado más perfecto posible. Es decir, robots que puedan moverse como lo hace cualquier persona. Los investigadores aseguran que este tipo de robots podrían ofrecernos prueba de enormes utilidad para entender cómo reacciona el cuerpo humano en ciertas situaciones y, por ejemplo, en los accidentes de coche. ¿Qué le parece si ahora compartimos el video que le anuncié anteriormente? Director, luego del video nos vamos a una pausa. No es la fábrica del mañana en el mejor de los mundos imaginables, no. Es una fábrica actual en Japón, cerca de Tokio. Aquí se fabrican cajeros automáticos y algunos trabajadores son robots humanoides. En la industria se emplean desde hace tiempo robots. Pero en esta fábrica no se conforman con un brazo robotizado, sino que utilizan este robot de aspecto humano. Es simpático, es como un ser humano. Es muy bonito. Este humanoide se llama Next Stage y ha sido fabricado cerca de Tokio por la empresa Kawada. Se parece un poco a E.T. el extraterrestre con esos ojos tristones. Y lo cierto es que su vida no es tan feliz. Trabajar, trabajar y más trabajar. Como trabaja con más precisión que nosotros y está siempre a nuestro lado, nos motiva mucho. A pesar de lo repetitivo de sus tareas, Next Stage se ha hecho amigos entre sus colegas. Nació cerca de la fábrica. Su concepción llevó unos cinco años. Aquí está montando un juego electrónico. Tiene cuatro cámaras, dos en los ojos y dos en las manos. Puede trabajar 24 horas al día entre tres y cinco años. No se toma vacaciones y nunca se pone enfermo. Evidentemente, Next Stage no es emprendedor ni toma iniciativas. Su trabajo, que puede ser muy preciso, está programado por un informático. De hecho, no es muy complicado. Tenemos un esquema para cada movimiento. Basta con seleccionar esos esquemas y ponerlos uno detrás de otro. Next Stage cuesta 30.000 euros y se rentabiliza en pocos meses. Si bien no ha despertado el rechazo que causan las réplicas antropomórficas, el célebre valle inquietante todavía está por ver si le tolerarán los sindicalistas o los compañeros ludistas. ¡Suscríbete al canal!